Oye, vamos justo con ese tema, y es que, a ver, ellos se traen bronca por lo que estuve investigando desde hace un tiempo, pero esto revivió en la Casa de los Famosos. En la Casa de los Famosos, Poncho de Nigris recordó, los dos son regiomontanos, y Poncho recordó cómo hace tiempo Adal Ramones decía que, pues, él no tenía talento, bla, 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 sobre todo eso. Que lo humilló en un programa también, ¿no? Sí. En sus inicios. Exactamente. Y lo que empezó a decir Poncho de Nigris dentro de la Casa fue, pues, que ahora cómo batalla Adal, ¿no? Cómo no tiene la misma carrera que tenía hace años, que merece que le vaya mal, porque ahora el karma, porque bla, 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 bla. Luego, Adal contestó a lo que estaba diciendo Poncho de Nigris dentro de la Casa. Es decir, la agresión empezó por parte de Poncho, porque Adal solo respondió a lo que pasó en la Casa. Sí, Poncho fue el que prendió la mecha. Exacto. Era un pleito, de alguna manera, un poco olvidado y un poco enterrado. Y ahora, pues, se toparon en el aeropuerto. A ver, la versión de Poncho es que esto no está planeado. Pero él subió diversas historias en Instagram y en TikTok, diciendo, yo me lo topé de manera real, o sea, lo vi y luego le acerqué. No, el de que se vieron, sí, eso sí es real. Y me acerqué y le dije, ¿qué traes? O sea, ¿tú qué traes conmigo? ¿No? ¿Por qué los comentarios? ¿Por qué? ¿Por qué el desdén? ¿Por qué me peluceas? ¿No? Y que entonces Adal Ramones al principio como que, no, pues tú sabes cómo es el show, vistas y uy, todo muy tranquilo. Pero luego se empezó a prender. ¿Todo esto pasó en el aeropuerto? Todo en el aeropuerto. Ajá. Y luego se empezó a prender y Adal le hace con el dedito, este, lo señaló, en la, en la, no, en la, en la... Solapa. Sí, en el corazón. En el pecho, le toca el pecho con el dedo. ¿Y qué dijo? Ay, esto es de veras. Y entonces Poncho le agarra el dedo y se lo aprieta. Vamos, ¿no? Como de lo que, te quiero lastimar, culero, así. Ajá. Entonces, y Adal se queda así de, ¿qué está pasando? Esto ya está llegando a violencia. Ay, ya me voy, me voy a dejar el avión, dijo el Adal. Ajá. Y entonces son esas imágenes que estamos viendo ahorita justamente porque alguien las tomó, ¿no? Alguien que va pasando en el estacionamiento. Ajá. O sea, a lo que me refiero, lo aclaro porque Poncho en igres decía que lo estaba grabando gente de su equipo de trabajo. Pero yo creo que alguien de su equipo estaría debajo del auto, dirían con Adal, ¿no? Sí. Entonces, aquí por lo que, este video que circula es de alguien de la audiencia. Es alguien que está en el carro, mira, ahí se ve. Va pasando, sí, el carro va en movimiento. Yo vi el video y va en movimiento el carrito y lo está grabando. Ay, Adal, lo voy a grabar. Ajá, y los ve a los dos, porque el video es muy corto justamente porque como va andando, pues se pasa. Tiene que pasar. No puede quedar en las puertas de los aeropuertos siempre, órale, órale, ¿no? No, y si se dan cuenta que lo están grabando, oye, México, ¿tú qué estás grabando? Entonces, esa es una persona del público. Según dice Poncho, hay más videos. Podría haber más videos de gente que estaba con Adal y que lo empezó a grabar, ¿vale? Ok. Entonces, este es el público. La maleta de quién era, ¿eh? La azul, ¿de quién era? De Adal. De Adal. Ajá. Ok, muy importante. ¿En qué aeropuerto estaban? Pues en uno de los tres de Nuevo León. Tienen tres terminales. ¿En Monterrey? Sí, en Monterrey. Tienen tres terminales en Monterrey. Porque Adal va a estar haciendo una obra de teatro musical allá. O sea, algunos dicen que esto está arreglado. Ajá. Para, pues, que los nombres de los dos como que vuelvan a surojar. Vuelvan a surojar. Y que a lo mejor en el mismo avión lo planearon. Mira, cuando nos bajemos la vamos a armar de tos. Lo único cierto aquí es una cosa. Poncho está más alto que Adal. ¿A poco? Sí, mira. No esperaba eso. Genio. Ahora sí me dejaste. Bueno. Perplejo. Mira, así se viaja con estilo. Así quiero viajar yo. ¿Como Adal o como Poncho? Como Poncho, como Poncho. Ah, bueno. Con la barba así de tres días. Ah, y luego, ¿qué crees que dijo Poncho? Eh. Dijo que no sabía si arrancarle el peluquín. ¿A quién? A Adal. Ah, trae peluquín. Dice. Oye, de lo que se viene enterando uno. Yo pensé que Pedro Infante, pues, ya ves que está saliendo lo de que se llamaba Pedro Infante. Sí, la serie. Y entonces, pues, uno que es curioso, me fui al mito, me fui a todos los programas que hay de Pedro Infante. Usaba peluquín. Ah, pero, ¿es que en qué capítulo vas? Ah, ¿se ve en la serie? Sí. Ah, ok. Tiene un problema, tiene un accidente en avión. Un accidente, claro. A raíz del accidente de avión, empezó a tener mareos extraños y un día se desvaneció completamente y lo tuvieron que operar de la cabeza. Sí. Y después, entonces, uno de los productores le lleva para que, para que, pues, la gente no lo viera. Pelón. Pelón. Y sobre todo las cicatrices, más que pelón, las cicatrices del cerebro, le lleva el peluquín. Pero fíjate, dicen, bueno, en el mito, no me acuerdo en un programa de estos, que era un genio el que le hacía los, y sí, o sea, en las películas, ya las últimas. En las últimas, ¿no se notaba? No se le nota, parece pelo natural. Ajá. Porque, pues, Julio Alemán, pues, sí se le veía así como a las drags. Tú sí le notabas, yo soy pésimo para eso. Es que se le nota como a las drags, que se ponen desde aquí, desde la frente. Ah, ok, ok. Se les ve como una, como si fuera un curita transparente. Así se les veía, así se le veía que le va a Julio Alemán. Pues, este dijo que es un peluquín el que lleva a Adal, según yo era injerto de cabello. ¿No? No, pues, no sé. Ajá. Habría que preguntarle a Adal. Ahora, yo digo, ya siéntense, señores, estas cosas que están haciendo, si esto está planeado, es muy de joven. No están jóvenes ya. Ay, bueno, pues. O sea, cuando eres joven, eres muy tontillo, y eres muy visceral, y haces muchas tonterías. Pero, en este caso, ya son, o sea, uno es un señor de sesenta y tantos años, y el otro es un señor de cincuenta años. Pero, pues, trae pique. Lo traen atorado, lo tienen que hacer. Pero, el pique es de hace veinte años. Me vale, pero cuando lo traes atorado, mejor afuera que adentro. No, yo creo que, ya, ya, contrólense. Contrólense, por favor, tantito, tantito.